Red Hoodie Nightwing para la nueva serie de McFarlane Toys basada en el videojuego Batman Gotham Knights Estas figuras todavía no salieron al mercado y ya tenemos video review Y muchísimas muchísimas gracias a McFarlane Toys por hacer esta review posible Así como Vulcanita, la importadora oficial en Argentina y distribuidora Firewolf Que nos trajeron estas figuras antes de que salgan al mercado en los Estados Unidos Algo sin precedentes, más que feliz de poder estar trayéndoles esta review Y si les parece arrancamos con Nightwing, la caja se mantiene en la línea que viene sacando el tío Todd McFarlane Tenemos por la parte de atrás una imagen de la figura y una cosa con legales Producto libre de Eftalus, es bueno saberlo supongo Podemos observar también algunas imágenes del resto de la wave El Doctor Fate, la Wonder Woman que diseñó el tío Todd McFarlane, entre otras Y vemos que pertenece a Batman Gotham Knights El videojuego que todavía no ha salido pero que tiene una pinta increíble Hermoso, delicioso Muy bien amigos y teniendo la figura en mano tengo que decirles que hay cosas que me gustan de la misma Y otras decisiones que realmente no estaría entendiendo Para empezar teníamos tres Nightwings que ha sacado McFarlane Toys hasta el momento Este sería el cuarto y los tres anteriores venían utilizando el mismo cuerpo Exceptuando por una cabeza de la versión infectado Así que nuevo esculpido se agradece bastante Y la cabeza creo que es uno de los puntos fuertes de este Nightwing Justamente me gusta bastante como les ha quedado el esculpido Me gusta mucho el relieve de la máscara Como se ve la pintura súper correcta en la misma Y que incluso se notan muy bien lo que son los ojos Aunque sea algo súper pequeño, súper chiquitito Se notan muy muy bien El color de la piel aunque un poquito plano Me gusta como les ha quedado Y como contrasta con el tonito que le han dado a los labios El pelo me parece que han hecho un buen trabajo también con el mismo Y el esculpido en general así como la pintura me parece correcto Incluso cuando tenemos algunos pequeños detalles en azul En todo lo que son estas partes de las piernas También de los brazos No hay tiñita corrida que podamos observar en ninguna parte de la figura Para lo que es las partes negras Me hubiese encantado algo Un wash, un poco de pintura plateada tal vez Así bien lavada Para resaltar los detalles del esculpido Que me parece que cumple muy bien Lo que no llego a comprender del todo Son las decisiones en cuanto a los cortes en las articulaciones Esta parte del pecho es de goma blanda Fíjense que se puede ver ahí La articulación que tiene por dentro Y esto genera un gap Super visible en la figura Pero que realmente no nos permite Un buen rango de articulación Uno ve este gap y dice Bueno, la figura se va a articular De forma muy increíble Pero cuando la queremos tirar para adelante Realmente no nos ayuda en lo absoluto Y para atrás un poco Un poco sí Pero genera más gap todavía Haciéndolo que realmente no queramos usarla demasiado Sí nos permite girar el torso de un lado al otro Pero tiene otro corte en esta parte Como pueden ver Este es otra pieza de goma Y acá no tenemos articulación alguna No es que podemos O tirar para adelante, para atrás O para un lado, para el otro En esta parte Sino que no nos ayuda eso en lo absoluto Así que en vez de dos cortes Que nos ayudan tampoco Para articular la figura Hubiese preferido uno Con mejor rango O ninguno, qué sé yo Un corte solo abajo Que nos permita rotar para un lado Y para el otro Y nada más No traiga esto acá en el medio Lo otro que me molestó bastante Es que no se puede poner la figura Con los brazos para abajo Así cayendo De forma relajada Si vos lo querés poner en una pose casual Esto es lo máximo Que los brazos quedan Al lado del cuerpo Por el resto está bien En cuanto a la cabeza Está perfecto el rango de articulación Creo que es La cabeza de McFarlane Toys Más articulada De todas las que he revisado Los hombros están bien Viene con una pequeña articulación mariposa Que no ayuda demasiado Pero bueno Para arriba va muy bien Lo que es los codos Perfecto Y las muñecas tienen ball joint Pero están un poco limitadas Por el esculpido mismo De esta parte Las piernas bastante bien Quisiera que tuviese un corte En estas partes Así como tiene en el hombro Para poder rotarlas Y bueno No lo incluye Pero de todas maneras Fíjense que el rango Es bastante bastante bueno Tiene este sistema de articulación Que hemos visto muy similar En figuras como las SH Fibio Que son las rodillas Perfecto rango Los tobillos Bastante bien Así como las puntas De los pies Lo único que podría decir acá Es que el ball joint Es demasiado grande Para el tamaño De la pierna Y de los pies Pero queda un poco Disimulado Con esta parte Del pantalón La figura nos incluye La típica base Stand De los DC Multiverse La cual siempre agradezco Esta tarjeta coleccionable Con una imagen Y por el otro lado Información del personaje Y sus dos bastones Que tienen un diseño Simple pero correcto Y están bien pintados Estos se pueden añadir A la espalda De Dick De esta manera Está bueno Me gusta como queda Incluso para exhibirlo así Muy bien gente Pasemos con la figura De Red Hood ¿Qué? Estoy Estoy viendo Y las armas Wow Y teniendo a Red Hood En mano Es figurón Amigos Es badass Está bulky Está mamado Gente no estaría Entendiendo absolutamente Nada Nos trae un par De manos intercambiables Que están haciendo esto Apuntando con los dedos Pero no nos trae Pistolas No nos trae Armas De fuego Esto será Por una nueva Regulación Que las figuras Ya no pueden incluir Ese tipo de armas Sé que en fotos De figuras Actualmente No se pueden poner Armas de fuego Dependiendo la licencia Agradezco Las manos Intercambiables Pero realmente No sé No sé Lo voy a tener que poner Armas De otra figura Nos viene con la misma Basecita Stand Muchas gracias Y la tarjeta Con foto de la figura Sin armas Efectivamente Y detrás La descripción De la misma Y wow Amigos Este esculpido Me gustó Muchísimo Zarpado Realmente Esta figura Está imponente La pintura Además Súper bien colocada No hay rayitas Rojas corridas Así como En Nightwing Pero este Como tenemos Tantas partes De este color Como que se destaca Muchísimo más Se ve Mucho más Vivo Lo que es El traje De este personaje Creo que El diseño Lo ayuda bastante Siempre El diseño De Red Hood Me parece Muy muy genial Y muy interesante Y este caso No es la excepción Está espectacular Si tuviese que Disfrazarme De uno De la Bat Family Creo que Bueno Aparte de Batman Sería Sin dudas Red Hood Me encanta Aparte que tiene Los cositos Estos Del hoodie Acá sobresaliendo Que parece que no Pero le agrega Bastante a la figura Lo que es la máscara Uff Muy muy buena Muy buena El detalle de pintura Ese delineado Mínimo On point Hasta ahora Teníamos Tres versiones De Red Hood También Esta sería La cuarta Dos de ellas Tenían el mismo cuerpo Pero cabeza Con máscara Y sin máscara Y después La más reciente Es la de Three Shokers La cual nos traía Partes nuevas Pero también Incluía partes Reutilizadas Así que Este esculpido Me parece que está Muy fresco Para esta colección Que tiene Muchas versiones De Batman Y un Red Hood Así Creo que es Más que bienvenido Realmente estoy muy contento Con cómo se ve esta figura Pero ¿Qué tal se articula? Al igual que Nightwing Tiene una de las Mejores articulaciones En la cabeza Que he revisado Hasta el momento De un McFarlane Toys Fíjense El esculpido Incluso Debajo En esta parte Del cuello Y en sí Es muy similar A Nightwing Pero fíjense Que el gap Del pecho No está Esto está bien Esto es Aceptable Permite Rotación Para un lado Para el otro Y muy poco Para adelante Y para atrás Es lo mismo Que Nightwing Pero sin El gap Gigante Que queda en el medio Y otra cosa También es que Los ball joints De los pies De los tobillos Acá quedan Mejor Porque Tiene Esta parte Más ancha Así que amigos En definitiva El Red Hood Es muy buena figura Me gusta mucho Queda Parado Así Sencillito Y se ve Super badass El tema De que no te traiga Las pistolas Es algo Que me tiene Completamente Desconcertado Yo calculo Que es por Algún problema Legal Otra No me explico Sin embargo McFarlane Toys Ahora mismo Está sacando Al Gunslinger Spawn Con una Gatling Gun Se me ocurre ¿No? Entre muchas otras figuras Así que no sé Si será Solo con un tema De DC Veremos Que pasa Con el resto De las figuras En el futuro Y Nightwing Me parece que Si no tenés Otro Este puede Ocupar el lugar En la colección Siendo que Es una colección En donde hay Mucho Batman Y muy poco Robin Y pocos Personajes Aledaños Este podría ser El Nightwing Que ocupe ese lugar Pero me parece Que no tiene Las mejores decisiones Tomadas Me gusta El esculpido Del rostro No Me gusta La Ingeniería Que han utilizado Para esta figura Que hace Que se pierdan Las proporciones Del mismo Sin embargo En una buena pose Se le puede llegar A sacar El jugo Y juntos Me parece Que se ven bien Probablemente Veremos más adelante A Batgirl Y a Robin Así que Esperando Novedades Del tío Tod Muchísimas gracias Una vez más McFarlane Toys Vulcanita Firewolf Distribuidora Tienen los links Abajo Por si quieren saber Donde conseguirlas Donde comprarlas En Argentina Les dejo los links En la descripción Si tenés una tienda O te interesa Empezar a vender Estas figuras También podés Contactarte Con ellos Para poder hacerlo Suscribite Y dejame un like Para que yo pueda Seguir trayendo Este contenido Muchísimas gracias Les mando un abrazo Y espero seguir Iluminándolos En su camino Del coleccionismo ¡Gracias!